Normalmente las personas que consiguen conquistas históricas conquistan a su vez un lugar en la historia, pero nuestro país, extraordinario en otras cosas, no ha tenido la virtud de escribir la historia en femenino. Con esta cita comienza Isaías en la fuente, La mujer olvidada, libro que habla sobre Clara Campomor y su lucha por el sufragio femenino. Mi formación académica discurrió sin saber de la figura que le dio a mi sexo el derecho a votar hasta bien entrada la veintena. A pesar de la negación social de que la mujer ocupase el espacio público, durante toda la historia de la humanidad se han producido contribuciones de las mujeres al desarrollo humano, a la construcción del conocimiento. La apropiación de sus obras, trabajos o descubrimientos por otro, la falta de reconocimiento y la visión androcéntrica de la historia sigue marginándola en los libros de texto y han hecho que no tengamos presentes muchas de las aportaciones de científicas, artistas, escritoras, filósofas a las humanidades y al conocimiento científico-técnico de todos los tiempos. Como consecuencia, tenemos una deuda de memoria con esta figura y lo que es más importante, tenemos una deuda con las siguientes generaciones, que se construyan y desarrollen con un espejo de referentes en todas las áreas que las inspire y las acompañan. Esta exclusión y discriminación ha llevado a las mujeres a ir conquistando derechos y espacios desde la organización y la no violencia, articuladas en el movimiento feminista desde la Ilustración. Movimiento que sigue luchando hoy en día por avances sociales que doten a las mujeres de una igualdad legislativa, económica y social. Este módulo 4 versará sobre cuatro partes diferenciadas. 1. La invisibilización de las mujeres en la historia. Trataremos la falta de referentes, la exclusión de las mujeres en los espacios públicos, de las áreas científico-técnicas y traeremos a la luz algunas figuras recientes como las sin sombrero o las mujeres constituyentes, para terminar con aquellas que han sufrido más invisibilización y que han sostenido la sociedad a través de los cuidados, las abuelas. 2. Orígenes del movimiento y olas de los feminismos. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Una revisión histórica de las distintas olas de los feminismos para acabar en el momento actual. ¿Qué es la cuarta ola? ¿Cuáles son sus principales demandas y debates? 3. Conquista de derechos sociales en España. Haremos un repaso desde Clara Campamor a los últimos avances sociales y legislativos. ¿Qué leyes se están redactando? ¿Cuáles garantizan nuestros derechos? ¿Desde cuándo? Son algunas de las preguntas a las que daremos respuesta y probablemente veremos que muchos de nuestros derechos son más recientes de lo que imaginamos. Horizontes y oportunidades de educar en igualdad. Terminaremos hablando de las necesidades de educar en igualdad para construir un futuro igualitario. Objetivo de estas autoras, de las organizadoras y de este curso.